¿Qué es la animación? 30 millones de dólares para llevar hasta ustedes la película de animación más avanzada jamás vista por el ojo humano. Voy a bailar una danza alemana, es divertida y alegre y la la la, espero que les guste mi baile y la la la. South Park, más grande, más largo, sin cortes. ¿Debe? ¿Pero quién coño sois vosotras? Próximamente en sus pantallas.